En función del diámetro, existen varias juntas y estribos para montar el puente de perforación. El estribo se monta previamente en el tubo de hierro fundido dúctil Ecopur. Después, se colocan en el tubo el puente de perforación y la junta. Se recomienda engrasar los tornillos de acero inoxidable para evitar que se suelten en frío. A continuación, se aprietan uniformemente a ambos lados con una llave dinamométrica, a 90 Nm. La pieza atornillable CLIC se coloca en el puente de perforación, se encaja y se aprieta con el anillo de contacto. Después, ya puede atornillarse bien el taladro. Después de fijar la barra de perforación con el anillo de fijación, se puede comenzar a perforar. Para ello, se puede usar una carraca o un destornillador eléctrico. Mientras se taladra, hay que ir ajustando con la llave libre. El grifo debe estar ya abierto durante la perforación para que, en cuanto salga la broca del interior hacia la pared de fundición, las virutas del taladro salgan despedidas hacia arriba. Cuando la broca haya perforado completamente la pared de fundición y no se detecte más resistencia, se cierra el grifo, se suelta la varilla de perforación y se tira de ella hacia atrás. A continuación, se introduce con cuidado la placa de bloqueo ligeramente engrasada bajo el manguito protector. Para descargar el taladro, se abre de nuevo el grifo y se desmonta la unidad. Ahora ya puede colocarse la corredera de perforación de la válvula en el puente de perforación. Queda encajado el sistema de bayoneta. La valvulería se puede ajustar mediante una rotación axial de más menos 15 grados. Antes de extraer la placa de bloqueo, la válvula de compuerta debe estar completamente cerrada. Para la transición a tubos de PE se ofrecen varios accesorios. El accesorio de empalme PE universal para tres diámetros de tubo diferentes con un ancho nominal de 40 a 63 milímetros. El accesorio de empalme PE con diámetro de tubo fijo está disponible en cuatro variantes con un ancho nominal de 32 a 63 milímetros. Y con los mismos anchos nominales, el accesorio de conexión de PE en el que se pueden conectar y fijar automáticamente los tubos. Además de montar directamente la válvula de compuerta por encima del conducto, es posible taladrar un orificio lateral y colocar así la corredera de conexión doméstica en el lugar deseado. ¡Gracias!